El futbolista brasileño Neymar se convirtió en una de las nuevas estrellas de la Liga Saudí. El brasileño dejó al PSG y de manera sorpresiva firmó un contrato con el Al-Hilal. El exjugador del Barcelona ahora ganará un total de 98.2 millones de dólares al año, una cantidad que aumentará gracias a varias cláusulas en su contrato, dentro de las que destacan bonos por resultados positivos e incluso pagos por publicaciones en redes sociales. Además de esto, Neymar contará con un avión de lujo disponible en todo momento para realizar viajes a cualquier lugar del mundo. Otro de los beneficios será una mansión con personal incluido, además de un pago de 1.5 millones de pesos por triunfo y poco más de un millón por posteo en redes sociales en los que promoción al país árabe. ¿Qué te parece esto, mi santo? Así o más con sentido tiene a Neymar en el Al-Hilal. Déjame un comentario, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Adiós.